jóvenes y señoritas de tercero de secundaria bienvenidos a la clase de comunicación del colegio San Juan Bosco es un gusto para mi persona poder estar en clase con ustedes hoy vamos a hacer el tema del poder de la literatura y preceptiva literaria quiero que por favor todos reflexionemos un momento voy a pedir la participación activa de cada uno de ustedes ya quiero que respondan prestos a las interrogantes que yo voy a desarrollar vamos a empezar con la señorita Karey Karey quiero que me digas por lo menos una diferencia que tú encuentras cuando lees un texto narrativo y lees un texto lírico qué diferencia encuentra señorita Karey el resto va pensando también en la respuesta para responderme presto está bien la pregunta es para todos entonces dos diferencias por lo menos que encontramos cuando leemos un texto narrativo y un texto lírico a ver Karey y escuchamos su respuesta a ver alguien más si quiera participar de repente Celestia, Tomila, Flavio, Fabio, Jospe, dime Víctor ya y el lírico muy bien Víctor eso es a ver alguien más Víctor estás en lo cierto a ver alguien más puede decir qué diferencia encuentra la forma en que se escribe Arturo muy bien Víctor a ver alguien más Víctor dio una diferencia Arturo está dando otra puntual alguien más qué diferencia encuentra a ver jóvenes y señoritas los tipos los tipos no los tipos de texto ya el tipo de lectura que es no dicen Franco Medina muy bien alguien más para hacer ya Celeste también está dando su punto de vista gracias Celeste Joseph nos decías en la forma como se lee está por supuesto en la entonación cierto Joseph mira chicos ustedes ya me acaban de decir eso es cierto en el lírico mencionan ustedes que el que escribe el autor expresa sus sentimientos expresa sus emociones eso es en el lírico y en el narrativo se relata se cuenta se describe ahora también mencionan que en la forma de escritura en la forma de composición lírico está en verso y narrativo está en prosa cierto y última referencia que hacen es en la forma como se lee si en el lírico yo expreso sentimientos entonces tiene una entonación especial en cambio en el narrativo solo describo por lo tanto no necesito vamos a decir esa 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 melodía que puedo poner a los textos muchas gracias ahora qué finalidad tienen los autores cuando escriben una obra literal de acuerdo a los dos tipos de textos que ustedes han visto díganme cuál es la finalidad que quieren cuál es su objetivo de los autores cuando quieren escribir ya Franco me dice expresar sus sentimientos o no es eso por supuesto Franco muy bien es expresar sus sentimientos y emociones y otra finalidad cuál será chicos a ver ustedes me dicen vamos con ganas con ganas cuál será la finalidad informar dice su compañero ya Franco dice informar en este caso yo les voy a ayudar bien si es narrativo la finalidad del autor sería contarnos y relatarnos no una historia para entretenernos y los que escriben en género lírico es despertar y sentimientos y emociones en nosotros serían dos finalidades ahora tercera pregunta por qué creen ustedes que es muy importante el empleo de recursos literarios o estilísticos porque es importantísimo utilizar recursos estilísticos ¿saben para qué se usan los recursos estilísticos? la anáfora, la metáfora, el cine, el epíteto ¿para qué creen ustedes que utilizan los autores esos recursos? para que puedas comprender viene la idea Joseph muy bien Joseph gracias a ver otro compañero ¿para qué creen ustedes que se utiliza? Antonella ¿para qué crees tú que se utiliza? porque es importante utilizar los recursos literarios para hacerlo más expresivo muy bien y algo importante chicos les voy a enseñar es para dar belleza a su creación porque recuerden que la literatura es un arte al igual que la música, la pintura, la arquitectura la arquitectura es arte, la literatura también es un arte entonces los autores utilizan los recursos estilísticos para dar belleza, para dar armonía a sus creaciones literarias quiero que observen aquí esta imagen un momento observen esta imagen graben esta imagen en su mente por un momento y ahora vamos a hacer un ejercicio bien bonito quiero que cierren sus ojitos mientras me escuchan ya quiero ver con sus ojitos cerraditos para que ustedes pensando en esta imagen se imaginen lo que yo estoy leyendo muy bien rima 38 los suspiros son el aire y van al aire las lágrimas son aguas y van al mar dime mujer cuando el amor se olvida sabes tú a dónde va a ver hay tres que no encerra su ojito quisiera saber por qué no van a si la poesía quiere despertar sentimientos y emociones una manera de empezar a lograr eso es cerrando tus ojitos mientras escuchas a ver otra vez Antonella tenías que cerrar tu ojito al túmulo yo ahorita vamos a cerrar los dos ojitos ya yo quiero verlos así cerrando sus ojitos a ver todos una vez más pero eso está malita prendida porque si no no veo el ejercicio quiero que la clase sea bien divertida bien bonita cierren sus ojitos una vez más cierren sus ojos rima 38 los suspiros son aire y van al aire las lágrimas son agua y van al mar dime mujer cuando el amor se olvida sabes tú a dónde va listo a ver listo ejercicio concluido ahora la pregunta es chicos ¿qué sentimientos o qué emoción despertó en ustedes estos cuatro versos? uy a franco nació el amor en franco a ver vamos uno más ¿qué sentimientos despertó en ustedes? oye a Joseph la tristeza será el tercer y cuarto verso dime mujer cuando el amor se olvida sabes tú a dónde va wow tristeza pasión pasión franco muy bien despertó pasión a ver una de las chicas a ver ya los varones están ganando ¿qué sentimiento despertó en ustedes estos versos? vamos Celeste Alexa Kareli Arianna Antonella Gina chicas no se dejen ganar por los caballeros ¿qué sentimientos despertó en ustedes? que Kareli Kareli vi lo fuerte Kareli no te escuché Kareli reprende tu micrófono ¿qué sentimiento Kareli? de una paz mira me imagino que los dos primeros versos claro porque digo los suspiros son aire y van al aire me transmite una paz yo si me imagino es un elemento aquí sensorial se dice que yo empiezo a sentir la brisa estoy utilizando la imagen sensorial del tacto entonces me produce tranquilidad el aire a ver otra señorita vamos chicas a ver Joanita ¿por qué Joanita ya no está? Joanita se fue vamos chicas a ver otro Celeste ¿qué sentimientos despertó en ti Celeste? Celeste todavía ninguno Celeste está pensando todavía ahora vamos a hacer más poesía Joan a ti mi princesa ¿qué sentimientos despertó en ti este poema? ¿ninguno todavía? listo a ver vamos a pedir entonces la participación en este momento vamos a pedirte Flavio Tavara Flavio a ver voy a pedirte por favor Flavio que nos deleites con la lectura de este texto solamente el primer párrafo vas a leer tú ¿está bien Flavio? la primera parte y la segunda parte le vamos a pedir a nuestro compañero Carlos que lea la segunda parte delejenos con su lectura caballero los escuchamos sí ajá el título es guacachina porque vamos a notar una diferencia entre el anterior y este texto te escuchamos Flavio con su lectura voy a pedirte bien chau 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 Gracias, joven Flavio, joven Carlos, lo escuchamos. Gracias, joven Carlos. Gracias a los dos caballeros, Carlos, Flavio, acabamos de leer la leyenda de la huacachina. Pregunto, ¿de qué trata? ¿Quién es el personaje principal? Vamos a hacer participar. Joanita, dime, ¿quién es el personaje principal de esta leyenda? Señorita Joana, por favor, dime, ¿quién es el personaje principal de esta leyenda? La chica, ¿cómo se llama la chica Joseph? Joana ya la identificó, es una chica. ¿Cómo se llama la chica Joseph? Huacachina, muy bien. Fiorela, dime Fiorelita, ¿qué pasó con Huacachina? ¿Qué le pasó? Muy bien, se enamoró de un joven guerrero. Y dime, vamos a preguntarle a Arianna, Arianna, ¿qué pasó con este caballero? ¿Qué pasó con este joven guerrero? Muy bien, se fue a la guerra y murió. Y después, joven Víctor, ¿qué hizo Huacachina? Muy bien, se fue a llorar ahí en el campo de girasoles. Y dígame, señorita Gina, ¿cuánto tiempo lloró Huacachina? Señorita Gina, dígame, ¿cuánto tiempo lloró? Señorita Gina, ya, muy bien chicos. A ver, vamos a preguntar entonces a la señorita Kareli. Kareli, ¿cuánto tiempo lloró Huacachina? Sí, demasiado tiempo. ¿Qué pasó luego? Mientras ella se encontraba llorando y llorando, Alexa lloraba día tras día, ya transcurría el tiempo y ella seguía llorando. ¿Qué pasó? Alexa, ¿qué pasó? Alexa, ¿qué pasó, hijita? Dime. A ver, ¿qué pasó mientras ella lloraba día tras día, noche tras noche? ¿Qué sucedió? Una de esas noches, ¿qué sucedió mientras ella lloraba? Muy bien, ella a través del espejo que tenía en la mano, vio que un joven se acercaba y ella empezó a correr desesperadamente. Y Fabio, mientras corría desesperadamente y quiso escapar, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La laguna que hoy lleva como nombre Huacachina. Y finalmente, a ver, dígame, señorita Celeste, ¿qué pasó luego que se formó de los pedacitos del espejo que se había roto, se formó la Huacachina? ¿Qué pasó finalmente? Muy bien, se convirtió en una sirena. Muchísimas gracias, Celeste. Ahora, vamos a pasar a nuestro tercer texto, que lleva por título seis personajes en busca de autor. Y vamos a ponerle como director al joven Joseph de la Cruz. Y el padre va a ser el joven Arturo Vargas. Y la hijastra va a ser la señorita Antonella Montoya, por favor. Vamos a leer ese texto que tenemos aquí. Ojo, lo que está entre paréntesis son las acotaciones y eso no se lee. Ya no olviden. Vamos con la lectura entonces. Empezamos, joven Joseph. Entonces, leemos nuevamente el texto. Empezamos. El director. El director. El director. El padre. Director. El padre. Y jastra. Y jastra. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, las preguntas van a ir referidas a lo que acabamos de leer, los tres tipos de textos que hemos leído. ¿Qué diferencia encuentran en este texto que dice seis personajes en busca de autor, entre la leyenda de la Huacachina, Y la rima 38 de Gustavo Adolfo Becker. ¿Cuál es la diferencia que encuentra? Vamos a preguntar a nuestro compañero Fabio. A ver, Franco está levantando la mano voluntariamente. Dime, Franco, ¿qué diferencia? Después, Joseph, ¿qué diferencia está encontrando? Gracias, Franco. Dime, Joseph. Está muy bien, entonces, tu respuesta. Porque el primero es un poema, el segundo es una leyenda y el tercero es una comedia. Pero otra diferencia más clara que puedo decir es que el primer texto está en verso, el segundo está en prosa y este tercer texto está en diálogo. Ahora, si nosotros sentamos estos tres textos, vamos a decir que esos tres textos son literatura. ¿Pero qué es la literatura? La literatura es el arte cuyo medio de expresión es la lengua y puede ser oral o puede ser escrita. La literatura oral en un principio se transmitió de generación en generación de padre e hijo. Y la literatura escrita nos permite un trabajo más cuidadoso, un trabajo más sofisticado, teniendo en cuenta diferentes características o estilos de autores. Pero, ¿de dónde proviene la palabra literatura? Proviene del latín, del idioma latín, ya la raíz litera. Y litera significa letra. No olvidemos, la literatura es un arte. Y el medio de expresión es la lengua. Ahora, ¿cuáles son los medios expresivos que utiliza la literatura? Podemos ver que es la prosa en primer lugar. Y la prosa es una forma libre de lenguaje y se agrupa a través de párrafos. Es la forma de expresión cotidiana que nosotros utilizamos. Sin embargo, la otra forma de expresión es el verso. En el verso se utiliza una forma rítmica, melodiosa, cuyos versos o cuya forma de expresión va sujeta a reglas, va sujeta a ritmo y va sujeta a métrica. Una tercera forma de expresión que no estamos considerando aquí es la, los diálogos. Los diálogos se caracterizan por mencionar el nombre del personaje. Puede ser en propio, puede ser en sustantivo. Pero ese diálogo o ese guión va acompañado de acotaciones a las cuales se rigen los actores. También podemos hablar aquí dentro de la literatura de texto literario. ¿Por qué textos literarios? Porque el mensaje es privilegiado, se privilegia el mensaje. Y una de las características principales es que prima la imaginación y la fantasía. Además, se crean mundos ficticios paralelamente que tú te basas o no en un hecho real. Y constituye a la vez el encuentro de dos individuos, un emisor y un receptor. Ahora, ¿cómo es la constitución del texto literario? Tiene un emisor y tiene un receptor. El emisor es la persona que escribe el texto, que deja que su espíritu, ya, a través de la obra, nosotros podemos conocer su intención. Sin embargo, el receptor es el que descifre el mensaje, el que interpreta el mensaje de la obra. Un ejemplo, o podríamos mencionar a Aristóteles, fue el primero en clasificar las obras en tres diversos géneros. Género épico, género lírico y género dramático. Si nosotros ubicamos las formas de expresión, las formas de expresión que vimos hace un momento, el épico está escrito en prosa, el lírico está escrito en verso, y el dramático está escrito en diálogo. ¿Cuáles son las características de la literatura? Tiene tres principales, que es la estructura, lo estético y la función. O podemos mencionar así, estructural, estético y funcional. Tiene tres características principales. ¿Por qué estructural? Porque posee una estructura interna. ¿Por qué estético? Porque busca crear belleza. ¿Y por qué ficcional? Porque configura un universo producto de la imaginación del autor. Otra característica más que podemos mencionar es que es coherente y plurisignificativo. ¿Por qué coherente? Porque posee el aspecto semántico, la técnica de composición, una estructura que te permite comprender un texto. ¿Y por qué plurisignificativo? Porque está constituido por diversos niveles de expresión. Posee diferente interpretación. Jóvenes y señoritas, muchísimas gracias por haber prestado atención a la explicación de esta clase y porque han participado la mayoría de ustedes. Ahora vamos a trabajar en el libro del área y en el cuaderno. Gracias a los chicos de YouTube por compartir esta clase con nosotros. Gracias.